El Viceministerio de Economía Digital logra un trabajo integral al hacer que los colombianos se apropien de las TIC. Hemos trabajado en este último año en disminuir la brecha de género digital, en hacer que los niños sepan que programar puede ser una excelente opción para pensar en un futuro mejor, en brindar mejores momentos con oportunidades para todos, sin distingo, porque podemos disfrutar de productos audiovisuales de calidad. Seguiremos trabajando para que la conectividad nos vuelva más participativos, con un estado más presente cuando los ciudadanos lo necesiten, en el lugar que lo requieran, con empresas que crezcan y personas que se atrevan a emprender porque conocen la importancia de la tecnología. Conectividad es equidad y estamos logrando que el futuro digital sea realmente para todos. MASTIC, mejor país. El futuro digital es de todos.